muy buenos días y bienvenidos de nuevo a lion bull academy hoy vamos a hablar de los impuestos que hay que pagar en españa a hacienda cuando uno hace inversiones y trading vale y también lo haremos una comparación con lo que se paga en italia y en inglaterra para que nada para tengáis una idea también lo que se paga fuera de españa con este tipo de trabajo primero de todo hay que decir que no hace falta ser autónomo eso no es necesario pues no tiene nada que ver y sería una tontería pagar los impuestos de autónomo para hacer las inversiones porque sería un gasto innecesario bueno vamos a empezar he creado esta pequeña guía que lo pone creado por mí donde explico los impuestos españoles los impuestos italianos y los impuestos ingleses vale lo he puesto los tres idiomas porque así con un solo una sola diapositiva pues lo hago entre los sitios bueno pues empecemos después estos datos los he sacado de mi propio libro que sale a la venta ahora en abril imaginada para que lo supierais vamos a empezar venga pues impuestos en españa cómo funciona en españa en españa es lo siguiente si nosotros ganamos hasta seis mil euros sea que todo lo que sea de un euro hasta seis mil euros nosotros pagaríamos el 19% en impuestos vale o sea lo que ganemos el 19% lo tenemos que quitar de la ganancia vale eso es una cosa sea dividendos o ganancia por especulación de acuerdo o sea lo tengáis bien claro tanto los dividendos como la ganancia de población son el 19% hasta los seis mil euros superando los seis mil euros hasta los 50 mil euros pagaríamos el 21% de acuerdo o sea tú ponéis todas vuestras operaciones que habéis hecho la pone toda junta de ahora o más de seis mil euros en un año pues tenéis que pagar el 21% ahora a partir de los cincuenta mil euros o sea más de cincuenta mil euros pagaríamos el 23% vale pues esto es facilito como habéis visto muy fácil 19% hasta seis mil euros 21% hasta cincuenta mil euros y 23% más de cincuenta mil euros vale esto en españa vamos ahora a ver cómo sería en italia pues en italia tiene una tasa fija que sería compra de acciones y etfs estamos hablando en este caso de acciones etfs forex cosas por el estilo cfds o sea todo eso tanto en españa como en italia como en inglaterra sería lo mismo vale entonces en italia las tasas los impuestos italianos son del 26% sin importar la cantidad que ganes puedes haber ganado un euro como cien euros como mil euros como cien mil euros como cincuenta mil euros el 26% vale como habéis visto en españa lo más alto que pagamos es el 23% pero a partir de 50 mil euros o sea que en italia tienen para bastante más ahora en inglaterra venga pues en inglaterra si ganas al año menos de 12 mil libras esterlinas pues no tienes que pagar tasa ninguna mira por donde si hacéis un salario de 12 mil libras al año no hay que pagar nada hasta que no supere los 12 mil y los dividendos son exentos de pagar tasas los primeros 2 mil o sea que cada año los primeros 2 mil euros que hagáis en dividendos no se pagan tasas genial entonces tenéis 12 mil y después 2000 sin más de dividendo esa parte genial vale a partir de 12 mil libras hasta las 46 mil libras pues se paga el 20 por ciento de lo que habéis ganado y además si tenéis dividendos en ese tiempo pagaréis el 75 por ciento de también de impuestos en los dividendos o sea ganáis 13 mil pues pagáis 20% de esos 13 mil y después resulta que en dividendo se había hecho solamente 2000 pues no pagáis los dividendos esos primeros 2000 están exentos que habéis hecho 3000 pues entonces pagáis los dividendos 75 otra cosa todo lo que exceda de 12 mil es lo que pagáis en el impuesto por ejemplo si habéis hecho 13 mil pagáis el impuesto solamente de mil libras el 20 por ciento solamente de mil libras entonces los otros 12 mil son siempre sin sin pagar o sea no pensé que porque habéis hecho 13 mil te dije pagar los 13 mil no sólo a partir de esa cifra vale una vez que hayáis ganáis más o sea de 46 mil a 150 mil son el 40 por ciento en lo que hayáis ganado y el 32,5 por ciento de los dividendos si superáis los 150 mil son el 45 por ciento de lo que hayáis ganado y el 38,1 por ciento de los dividendos recordaros la cuenta empieza a partir de los 12 mil o sea que si ganáis 14 mil 15 mil 16 mil son serían entonces 4 mil 5 mil 6 mil a partir de ahí empiezan a hacer la cuenta vale pues como habéis visto esta es la versión inglesa en las tasas están más altas que en españa pero este rango aquí de no pagar los dividendos hasta los 2000 y de la ganancia hasta los 12 mil está muy muy interesante es una esa que podían haberlo hecho también españa en españa antes había una que hasta los 1500 de ganancia al año no había que contarlos en no había que pagar impuestos pero ahora hay que pagarlos todos bueno como habéis visto en españa hasta ese mil 19 por ciento sea dividendos o sea capital ganado por especulación después está el 21 de ese mil a 50 mil y más de 50 mil el 23 por ciento son los que nos interesa en españa vale espero que os haya gustado el vídeo como veis las tasas son bastante caritas la verdad pero bueno es lo que hay y es con lo que hay que vivir más adelante haré un vídeo explicando cuánto cuesta vivir del trading en otras partes del mundo que hay sitios mucho más baratos para vivir y si empezamos a ganar mucho dinero con el trading incluso nos convendría movernos de país eso es lo que yo personalmente pienso vale aquí tenéis la publicidad de mi libro que este mes saldrá a la venta patrocinado también por etoro o sea que espero que os guste si a quien quiera comprarlo vale venga muchas gracias por haber visto el vídeo si os ha gustado le dais a like si tenéis alguna duda sobre sobre lo que acabo de explicar que es alguna cosita más me lo decís también suscribiros al canal y una cosa muy importante casi se me olvida si queréis hacer la declaración de la renta lo que ya sobre las inversiones mejor contactar a un especialista que os lo hagan ellos porque puede resultar ser bastante complicado al comienzo a lo mejor después le va escogiendo la mano puede hacer solo pero al principio es mejor que lo hagáis con alguien especializado venga muchas gracias hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.